Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise amar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Borró casé Dice que no puedo ser Quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estragos en su cabeza Ella como quiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su cabeza Y cierran estragos en su cabeza Ella como quiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su cabeza Y te diga un momento Tómate un trago y cuando te borracha Vamos a casarnos, vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que no has olvidado Y tranquila ma, no pasa nada Es lo que hiciste pero más nada Pedi a ese grito que te besara En la escalera y en el sofá Y tranquila ma, no pasa nada